Amigos de Teleurban, soy Renata Terrazas, vicepresidenta de Océana en México. Océana es una organización internacional, la más grande dedicada exclusivamente a la protección de los océanos en el mundo. Construimos campañas para proteger el océano ante tres amenazas muy particulares a las que enfrentan. La primera es la contaminación del mar. El segundo componente es la pesca. Lo que queremos en Océana y por lo que luchamos es por eliminar las artes de pesca que destruyen el hábitat o que pescan especies que no deberían estar pescando. Y la tercera amenaza a la que se enfrentan los océanos es la destrucción de hábitat. O también cuando el hábitat recibe presión excesiva por pesca o por turismo. Es un halago pensar que podemos aspirar a hacer un trabajo como el de Jacques Cousteau. Muy rápido supo el valor de los océanos y nos brindó algo que sí lo queremos recrear, la verdad, sí aspiramos a eso. El proyecto Alacranes consta de una expedición de 14 vías a dos lugares. El primero es Bajos del Norte, que además es un lugar sabrosísimo porque es muy poco explorado. El segundo lugar es el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Llevamos a cinco equipos de científicas y científicos, los mejores en su campo, y tenemos a un embajador de primer nivel. Luis Gerardo Méndez es vocero de la campaña de Hábitat para Océana y es una persona completamente comprometida con salvar y proteger a los océanos. En las profundidades del mar, existe un lugar extraordinario, visitado por muy pocos. Un lugar lleno de vida y secretos por descubrir. Ese lugar está en México. El arrecife Alacranes, en el Golfo de México, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del país. Un grupo de científicos de todo el mundo irá a investigarlo. Y nosotros vamos a acompañarlos. Nuestro futuro está completamente vinculado al océano. Un grupo de científicos de todo el mundo irá a investigar. Un grupo de científicos de todo el mundo irá a investigar. Un grupo de científicos de todo el mundo irá a investigar. Un grupo de científicos de todo el mundo irá a investigar. Un grupo de científicos de todo el mundo irá a investigar. Un grupo de científicos de todo el mundo irá a investigar. Gracias por ver el video